¿Por qué no se vende el pubis o me dice? ¿Por qué no se vende el pubis o me dice? ¿Por qué no se vende el pubis o me dice? ¿Por qué no se vende el pubis o me dice? ¿Por qué no se vende el pubis o me dice? ¿Por qué no se vende el pubis o me dice?